bendiciones mis amados hermanos bendiciones mis amados amigos de aquí de youtube aquellos que siempre están pendiente de algunos de mis vídeos esté aquí me presento con ustedes para saludarlos para decirles que les traigo una porción de la palabra de dios y no me puedo callar porque dios me ha puesto en mi corazón leerles y compartirles este esta pequeña porción de la palabra de dios y pues este dice que no podemos callar porque si nosotros calláramos dice que las piedras hablarán por nosotros así es que yo te traigo una palabra no es mi palabra es la palabra de dios que está aquí en las escrituras en las escrituras podemos encontrar tanto tantas promesas de 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 nuestro señor que nos ha dejado y este y aquí vamos a estar leyendo este si tú puedes buscar en tu palabra en tu biblia este puedes encontrarlo en san juan este dice primera de juan primera de juan acuérdate que la palabra hay san juan hay primera segunda y tercera de juan nosotros vamos a estar leyendo en primera de juan este puede buscar en primera de juan dice primera de juan 1 versículo 1 capítulo capítulo 1 versículo 7 aleluya en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra de dios pone atención que el señor nos va a hablar en esta palabra hermanos no no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo el que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay trompiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Aleluya. Amén. Esta es palabra de Dios y este dice un mandamiento nuevo os doy. Amén. Aquí nos está hablando este la palabra de Dios y este que dice de que nosotros si tenemos algo en nuestro corazón, si aborrecemos aún siendo cristianos a nuestro prójimo, a nuestro hermano en Cristo, dice que todavía andamos en tiniebla. Amén. Así es que el Señor dice que si nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser esa luz verdadera, esa luz donde nosotros podemos reflejar el amor de Dios, donde nosotros podemos compartir con libertad la palabra de Dios, porque no va a haber en nuestro corazón resentimiento, no va a haber odio, no va a haber este nada que 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 perturbe tu corazón. Amén. Así es que dice que nosotros si somos luz, dice que tenemos que ser esa luz y llamarnos, no tener odio contra tu hermano, no tener rencor contra tu hermano. Amén. Así es que la palabra de Dios es clara, mis amados, es clara. Y si a ti te gusta la palabra de Dios, comparte, comparte este video y podemos aprender aquí en la palabra de Dios muchas cosas que el Señor que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Aquellos que están en estos momentos triste, aquellos que no tienen tristeza, déjame decirte que en mi vida también hay tristeza, en mi vida hay problemas, en mi vida hay hay tantas dificultades, no todo es felicidad en mi vida, no todo es este alegría en mi vida, no soy de carne y hueso mis amados y también sufro, sufro penalidades, sufro problemas familiares, sufro problemas, este este seculares, este pero dice que el Señor ha prometido en no nos puede dar más de lo que no podamos soportar. Así que Dios sabe hasta dónde puede soportar. Hay veces pasamos tormentas, pasamos desiertos, pasamos luchas que uno dice no voy a salir de este desierto, no voy a salir de esta tormenta, pero déjame decirte que solamente en Dios, en Dios, en su Hijo Jesucristo podemos encontrar esa paz. Yo cuando me siento triste, yo vengo delante de Dios, delante de Él y yo le pido fuerza, le pido fortaleza porque no es fácil mis amados, no es fácil estar en estos momentos de tristeza, no es fácil, pero pero Dios es mi fuerza, Dios me da la fuerza, Dios me da la fuerza del búfalo, Dios me da la fuerza del águila para levantarme nuevamente, como dice la palabra de Dios, este que 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 él nos dará nuevas fuerzas, que él ha prometido estar en los momentos difíciles de nuestra vida, amén. Dice que 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 nos que nos humillemos delante de Dios, que nos quebrantemos delante de Dios, que no nos quebrantemos delante del hombre, sino delante de Dios, amén. Y este 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 es mi pequeño mensaje que traigo para ti. Espero que haya sido de bendición para tu vida y para la vida de 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 todos los que van a escuchar esta palabra. Y déjame decirte que 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 si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ahora es el momento, mis amados, estamos pasando días difíciles, momentos difíciles en nuestra vida y van a venir más, más luchas, más luchas. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Y si tú no has recibido a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. Amén. Este todo aquel que confesara este a nuestro Señor Jesucristo en su corazón con sus con sus labios, dice que ese será salvo. Así es que yo te animo, yo te 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 digo que si tú no has recibido a Cristo, puedas abrir tu corazón. Si tienes alguna necesidad, puedes escribirme un mensaje y orar. Estaré orando por ustedes, por sus peticiones, por sus necesidades. Dice que hay que orar unos por otros. Y este aquí estamos, hermano, para para apoyarnos unos a otros en todas las necesidades que tengas en tu vida. Con oración, todo es posible. Amén. Todo es posible con oración. Así que yo te 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 animo que que busques de Dios, que no te quedes estancado, que salgas de ese hoyo donde estás, que hay veces no llega la tristeza, no llega la depresión. Pero en el nombre de Jesús se ha rota toda depresión, se ha rota toda enfermedad, se ha rota todo desánimo. En el nombre de Jesús se ha roto. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor bendito. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, ensaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque eres mi paz, eres mi aliento, eres mi todo. Y cuando me siento sin fuerzas, ahí estás tú. Ahí estás tú para para darme la fuerza y seguir adelante. Aleluya. Espero que te haya sido de bendición estas palabras. No soy una pastora, no soy una evangelista, no soy una predicadora. Pero lo poco que yo sé de la palabra, yo puedo compartir contigo y decirte que Cristo te ama. Porque dice en Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con este, esta palabra de Dios, te dejo para que medites. Amén. Cuídate. Bendiciones, mis amados. Cristo te ama y yo también. Saludos. Chao.